Hoy vamos a hacer Coca-Royce, un plato típico mallorquín. Como veis, tiene muchas verduras y tiene influencia judía. Si lo queréis aprender, os vamos a decir los ingredientes. Un vaso de aceite, un vaso de agua, col, sal, azúcar, manteca, zumo de naranja, espinacas, coliflor, harina, acelga, piñones, panzas, sobrasada, sofrito y cebolla. Hacemos la masa con yema de huevo, azúcar, sal y harina. El aceite de oliva, agua y manteca. El primer paso es cortar todas las verduras menos la coliflor, estilo sifonada. Es muy similar a la juliana. Como veis, es un plato muy sano y muy variado. Lo siguiente será añadir las especias, sal y la pimienta. También pondremos un poco de aceite y sobrasada. Ahora, estiraremos la masa para posteriormente rellenarla. Añadimos las verduras y ponemos la sobrasada junto con los piñones. Ahora, llega la parte más difícil, hacer un buen trenzado. Tenemos que ir pellizcando la masa y girándola. Tenemos que ir con paciencia y con cuidado para que no se rompa. Cuando tengamos todo listo, lo añadiremos al horno y lo pondremos a 180 grados, más o menos 40 minutos. Esperaremos a que se enfríe el Coca-Royce y podremos disfrutar de este manjar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!